¿Qué onda banda? ¿Qué onda banda? Bienvenidos una vez más a su canal desde la joya Jalisco banda para todos ustedes transmitiendo desde aquí Banda, me atrevo a hacer este video para todos ustedes el día de hoy, quiero hacerles una comparación Y así es como lo vamos a hacer porque andamos haciendo un trabajo diferente al Uber Pero quiero que entiendan lo siguiente Ya que hay todavía personas que siguen diciendo que trabajar la aplicación de Uber no es rentable por las bajas tarifas y todo lo que pueda tener ahorita en este tiempo Vamos viendo esta comparación para que ustedes entiendan a qué me refiero con todo esto Después de que veas este contenido, tú vas a poder entender cómo poder hacer más dentro de la aplicación de Uber Quiero que conozcan a unos chavos que son bien chambiadores Me voy a acercar con el encargado de la cuadrilla Ustedes se van a dar cuenta que el encargado de la cuadrilla es un chavo Y se ha ganado el título de encargado de cuadrilla por la responsabilidad que tiene este carajo Voy a hacer unas preguntas, vamos a ver ¡Cachorrin! ¿Qué va, Ale? Este compa de aquí es nuestro encargado de cuadrilla, el que se encarga de llevar el trabajo cuando no estamos Quiero hacerte una pregunta, ¿qué pasó, Ale? ¿Cuántos sueños tienes para empezar? 18 Tiene 18 añitos y va empezando, fíjense ¿Cuánto es lo que tú ganas? ¿Cuánto vas a ganar esta semana? Aproximadamente los 6500 ¿Escucharon? 6500 se va a llevar esta semana Quiero preguntarte, bro ¿Cuando tú sales a hacer tu trabajo, usas algún truco en especial para hacer dinero tú? No, pues nomás es chambear ¿Qué es lo que haces? Chambear Chambear Pues sin descanso, si se puede sin descanso, pero es chambear todo el día Chambear todo el día ¿Y qué es lo que haces realmente? ¿Qué es lo que haces? Esto de la caña Destronconar ¿Hay surcos más baratos y más caros? Sí Hay unos surcos que nos andan llegando a 50 pesos, 20 Y pues es por lo que hagamos ¿Y esos 6500 que hiciste esta semana, cómo lograste hacerlos? Esforzándome, chingándole ¿Tuviste que hacer un surco o varios? Varios ¿Para que pudieras ganar? Sí Entonces si te cae un surco de 30 pesos lo haces Sí ¿Hay surcos más difíciles que otros o todos son iguales? No, hay surcos más difíciles Difícil, ¿y tú le atoras? Sí Ok, ahora Vamos, gracias bro Vamos con nosotros, miren Esos son los otros Aquí están El buen caballito y el buen Manuel ¿Ustedes cómo les va a ir esta semana? Ah, pues ya aproximadamente de 5500 la semana 5500 tu semana ¿Haciendo qué? Pues tronconando y Puro de troncón Sí Ok ¿Y tú vato? Como 6000 más o menos Nada más ¿Y qué es lo que hacen realmente? No, pues pegarle ¿Algún truco que utilicen para hacer ese dinero? No Chingarle mal Nomás chingarle ¿Escogen los surcos ustedes? No Como vayan tocando Como les caiga Sí Y eso es lo que les hace llegar a hacer ese dinero Así de sencillo ¿Ya escucharon banda? Bueno Gracias chavos Sigan le dando Fíjense A lo que quiero llegar es con lo siguiente banda Nosotros que trabajamos la aplicación Duber es prácticamente igual que ellos Trabajamos por lo que nos mande la aplicación Así como ellos trabajan de su forma El surco Las rayas que ustedes ven ahí Y ese trabajo que se les da a ellos Ellos lo agarran y lo hacen ¿Ya escucharon? Si hacen un surco pues obviamente no les va a convenir Pero si hacen bastantes pues entonces semana les va a salir mi librada Nosotros es prácticamente lo mismo si nosotros comparamos nuestro trabajo con el de ellos Es prácticamente lo mismo Cuando ellos descubrieron la opción de poder hacer dinero dentro de este trabajo Pues se pegaron Cuando yo descubrí la opción de que podía hacer dinero con la aplicación Duber fue de la misma Dentro de los 30, 40, 50, 60, 70 pesos que me daba la aplicación a ganar Pues el volumen era lo que me hacía ganar Prácticamente ya escucharon banda Ellos no ocupan de trucos ni mucho menos para poder hacer dinero Y al final hacen dinero Es lo mismo con nosotros Independientemente de que la aplicación tenga o no tenga trucos Tú puedes seguir haciendo dinero Simplemente trabaja banda Aquí hay una versión que dicen ellos Cuando otras personas mayores los ven trabajando Así duro, fuerte, trabajando Les dicen muertos de hambre Así es como les dicen Si lo comparamos a nosotros Los que agarramos todos los viajes La gran mayoría o viajes económicos Nos dicen igual Muertos de hambre Pero que realmente te valga madre banda Si te dicen muerto de hambre o no Porque al final tú vas a estar ganando dinero No estoy defendiendo la aplicación de Uber Simplemente te estoy dando a entender Que tienes la posibilidad de hacer dinero Dentro de la aplicación de Uber Así es así Dedícate a hacer dinero dentro de la aplicación Y que te valga madre Como te llamen Y que te digan Y que las tarifas Y que los trucos Y que aquello Y que hay forma de hacer dinero Simplemente chingar Ellos logran hacerlo con gran esfuerzo Ellos andan caminando prácticamente Kilómetros y kilómetros diarios Para poder hacer dinero Y no se rajan banda Le pegan con el corazón Porque ese dinero se lo llevan a sus casas A sus familias Y lo pueden disfrutar Prácticamente nosotros podemos hacer lo mismo El de 30 El de 40 El de 100 El de 500 El de 300 Los viajes que sean banda No pierdas el objetivo Y lo vas a hacer Yo me dejé contaminar Empecé a sentir Que si no tenía trucos Para tener ganancias Dentro de la aplicación No iba a hacer nada Pero Me perdí Me perdí en el camino Por eso Estoy de regreso Haciendo esto Terminando el trabajo Que tengo que hacer Aquí en la joya Jalisco Un día los voy a invitar A todos los ubercianos Que se vengan Y nos comemos unos elotes Voy a regresar A trabajar el uber Con esta mentalidad La que en algún momento Me hizo crecer Me hizo llegar Tener Lo que realmente pude hacer Y voy a regresarlo A hacer con el corazón Tú sal y agarra los viajes Te pido una disculpa Por estar haciendo este video En esta zona Fuera de contexto Esta comparación Tal vez no tenga nada que ver Pero si tú te fijas Van de la mano Prácticamente Banda Ahí está la observación Que yo te quería hacer Simplemente Hazlo banda No te pierdas en el camino Y que te valga madre Te llamen como te llamen Al final Vas a salir Con una muy buena cantidad En tu bolsa Para poderte dar los gustos Y pagar O hacer Lo que tengas que hacer Banda Si te gusto el video Regálame un like A ti no te cuesta nada Nos vemos En el siguiente video Adios